¿Ustedes ya son novios? ¿Hay algo malo con esto? ¿Se oye que te oye no te mata? ¿No me dicen esas cosas? ¿Algo que no se siente bien? Ah, ¿cómo se mira? Carito, ¿mejor que te dé todo mal? Cuéntame, ¿qué es lo que te le toca? Es que todos en la casa de repente... Sofía, ¿qué pasó? No quiero contagiarme Porque las niñas son... Creo que aquí hay algo que no debería existir ¿Qué viste? ¿Tiene una ponga? ¿No? ¿Le da? ¿Ahora sí como vemos los ojos que están cerca de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe todo lo que te digo? She's attending now. Rechazado por Dios. Despojado de poder. We're still in the chair that's inside. It's okay. I didn't miss someone on the stairs. I didn't miss someone on the stairs. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Esta cosa ha regresado por mí. Estuvo muy alguna vez. Fue un ángel. Quiere recuperar ese poder. Recuerda lo que quedamos. Días que me habí seguido a ver. Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo. Día esa cosa. De vuelta al infierno. No te andas perdiendo el tiempo, Jordi. Se supone que estás trabajando. Es que mire, señor. Aquí mi Casima Lena le estaba preguntando de cuánto salía que le arregle su supercoche. ¿Ya ve el coche que trae? ¿Ya ve el coche que le arregle su supercoche. Bueno. ¡Suscríbete al canal!